Hola, soy Lina y hoy vamos a hablar de algo muy fuerte para mí que fueron mis peores experiencias con el bullying. Antes que nada, como pueden ver, estoy súper resfriada, pero no vamos a hablar del refrio en este video, aunque podría ser un video entero sobre mi refrio. De lo que vamos a hablar es justamente, como les dije, del bullying y de las peores cosas que pasé justamente por el bullying. Hay algo que les tengo que contar, que no sé si en algún momento lo dije en algún video o se los compartí, pero yo fui una chica que sufrió bastante bullying desde muy chiquita. Todo empezó cuando empecé la primaria, básicamente, porque yo era la típica nerd. Entonces, eso hacía que mis compañeros no me acepten mucho. El tema era que cuando yo era chica tenía una reacción como más fuerte, ¿no? De lo que fue mi adolescencia, por ejemplo. O sea, yo me acuerdo que una vez un compañero me estaba molestando, me estaba cargando, me estaba burlando y yo reaccioné pegándole en sus partes íntimas. Entonces, es una anécdota que todavía me acuerdo y no puedo creer cómo tenía las agallas de enfrentarme así a los que me cargaban. Pero es una actitud que tuve solo de chiquitita. Después, cuando empecé a crecer, no reaccioné de esa manera. Y bueno, justamente ahora les voy a contar qué fueron las peores cosas que me pasaron por el bullying. Cuando yo tenía alrededor de 8 años, ya me cargaban mis compañeros porque era inteligente, entre comillas, porque en realidad lo que hacía era sacarme buenas notas. No es que, oh, yo era una luz. Pero me cargaban por eso. Y también me cargaban porque yo de chiquitita, esto no se lo conté a muchas personas. Creo que el único que lo sabe es Cerso. Creo que ni a mi hermana se lo conté. Yo de chiquita tenía mucho, mucho pelo en los brazos. No es que tenía, wow, qué cantidad de pelo, pero tenía más pelo que ahora y tenía más pelo de lo que era normal, digamos. Entonces me decían mono. O sea, a ese nivel de crueldad llegaban los chicos. A todo esto hay que sumarle que a partir de los 8 años empecé a usar anteojos porque me detectaron miopía. Entonces ya todas esas cosas fueron haciendo que cada vez tuviera menos confianza en mí misma. El autoestima me bajaba un montón. Y a todo esto la frutillita del postre llega a la adolescencia. Ya en la adolescencia ya no me jodían con lo de mono porque ya digamos que no tenía tanto pelo en los brazos ni nada. Pero sí me jodían con lo de que, ay, porque sos la nerd, que los anteojitos, que esto que lo otro. Me jodían con todo lo que se les pudiera ocurrir. Y me decían cosas dolorosas. Yo intentaba que no me afecten, pero obviamente llega un mundo en el que a todos nos afecta. Incluso cuando no querramos que nos afecte. El problema es que en mi curso los chicos eran demasiado crueles. Y cuando digo demasiado crueles es demasiado. Para que se den una idea yo tenía una mejor amiga que era mi mejor amiga de la infancia desde los 6 años. Que se cambió de colegio cuando llegamos a noveno, cuando teníamos 15 años. Porque la agarraron a piedrazos en la puerta de la escuela. Ella también era como yo. Era una chica que la tildaban de nerd. De todo. O sea, era mi mejor amiga. Era mi grupo. Mi grupo era el mal visto, ¿entienden? Y una vez a esta chica, un compañero nuestro, la agarró piedrazos a la puerta de la escuela. Yo me comí un par de piedras porque estaba cerca de ella. Pero a esto me refiero con el bullying era súper, súper extremo. Entonces, después de que mi compañera se cambia de colegio, pasamos a lo que era polimodal en ese momento. Lo que eran los últimos 3 años de la escuela. Yo empiezo a salir con Cerso. Cuando empecé a salir con Cerso mi autoestima un poco subió porque él me ayudaba con eso de que no me tire tan abajo. Seguía usando lentes, pero a mí no me gustaba mucho que Cerso me viera con lentes. Y además me molestaban los lentes. Hoy uso lentes de contacto por el hecho de que los lentes me pesan y me lastiman, ¿no? Pero no me gustaban mucho los lentes. Entonces, ¿qué pasaba? Yo estaba en la escuela y cuando salía al recreo para encontrarme con Cerso y con mis amigas, dejaba los lentes en el aula. Y acá es cuando tengo que contarles lo peor que me hizo un compañero a mí. Un día estábamos en el aula, suena el timbre del recreo. Entonces, ¿yo qué hago? Como todos los benditos días, me saco los lentes, los guardo en su cajita. Lo meto abajo del banco. ¿Vieron que hay como un espacio para guardar cosas abajo del banco? Lo meto abajo del banco y salgo al recreo. Vuelvo al aula después del recreo y cuando abro la caja de los anteojos, estaba vacía. Yo a esa altura ya estaba tan ciega como ahora que si me sacas los lentes, no veo casi. Estaba en una situación en la que, ¿dónde están mis lentes? Porque no veo nada. Empezamos a buscarlo, la típica de la profesora de hasta que no aparezcan los lentes de Evelyn, nadie sale del aula. El drama, yo preocupada porque no encontraba los lentes. Porque qué iba a decir mi mamá cuando supiera que perdí los lentes. Porque además yo estaba segurísima de que los lentes los había guardado en la cajita. Cuestión, estuvimos 20 horas buscándolos aproximadamente. 20 horas, no, 20 minutos, perdón. 20 minutos, la chica exagerada. Estuvieron 20 minutos buscándolos entre todos y de repente aparecen abajo de una mochila que estaba tapada por una campera. O sea, ¿vieron cuando le dicen? Era medio extraño, estaban muy escondidos. Estaban abajo de una mochila tapada por una campera y rotos. Y cuando digo rotos, era partidos a la mitad. Obviamente cuando veo los lentes me largo a llorar. La profesora me dice, ¿pero no será que te habrás descuidado? Y yo le digo, no, yo estoy seguro de que la había guardado, estoy seguro de que la había guardado, claro. Con todo esto, me llaman a dirección para hablar conmigo, para preguntarme, a ver, ¿hay alguien que pudo haberte querido hacer esto? Y yo digo, bueno, mira, de mis compañeros hay un grupo que siempre me jode, pero siempre. Pero no podía decir si fueron ellos, ¿entienden? Porque no tenía las pruebas. Cuestión que ese día, después de la escuela, me entero que uno de los chicos había hecho cargo. Digamos, había hecho cargo porque lo había dicho en su grupo de amigos. Y una amiga mía escuchó y me contó que había sido él el que había hecho eso. Que había agarrado los lentes cuando salimos al recreo. Obviamente nunca lo confesó en frente de los profesores. Pero yo me preguntó, ¿qué necesidad hay de romperle los lentes? Que es algo que una chica necesita para ver. Nada más para reírte de ella. O sea, a ese punto llegamos. Que es el mismo chico, dicho sea de paso, que le tiró piedrazos a mi mejor amiga. Entonces, ya cuando me enteré de eso, me súper enojé. Mi mamá fue a hablar a la escuela y le dijeron, bueno, hacemos que todos paguen los anteojos de Evelyn. Como nunca se había hecho cargo él y no podían culparlo. Mi mamá dijo, no, porque a ver, a esta chica la están jodiendo en el aula. Lo que menos quiero es que todos tengan que pagar por los anteojos y la jodan más todavía, ¿entienden? Entonces, bueno, el tema de los anteojos quedó ahí. Yo estuve dos semanas, o tres, no me acuerdo bien cuántos fueron, pero fueron muchos días. En los que iba a la escuela para no hacer nada. Porque yo no leía el pizarrón, no veía absolutamente nada. Y las clases eran una pérdida de tiempo, porque no podía escribir nada, no podía hacer nada en la escuela. Eso me afectó mucho, me sentía muy mal. Varias veces llegué llorando a mi casa, porque claro, era una sensación horrible. Y más que un compañero te haga eso, solamente para burlarse de vos, porque vos te sacás buenas notas o por lo que sea. Cuestión, termino la escuela, entonces digo, bien, ya no veo más a esta gente. Termina el bullying, ya no me van a romper más las pelotas. Y la vida se encarga de decirme, ¿a qué no es como pensás? Entro a la universidad, a los dos años empiezo en YouTube en el 2014, ya somos gente de 20 años, pensamos que no van a romperme las pelotas. ¡No! Chicos, la gente grande a veces tiene el cerebro más chico que una persona de dos años, en serio. He tenido compañeras, compañeras, ¿eh? Fueron mujeres las que me molestaban en esto. Cuando iba a la escuela primaria y secundaria eran más chicos, más hombres, alguna que otra chica, pero en la universidad fueron chicas. Que cuando se enteraron que yo era youtuber, me empezaron a burlar, pero me burlaban de una manera que ya directamente era decirme, sos un idiota por hacer videos en YouTube. A la cara y reírse en mi cara. Eso me hizo sentir súper mal. La pasé muy mal. Quise dejar materias que compartía con ellas. Obviamente después dije, no me pueden afectar estas chicas, no voy a dejar las materias. Es un momento en el que como que decís, ah, quiero dejar todo porque las odio. Y después, cuando uno lo piensa, es como, ¿por qué le estoy dando tanta importancia a estas personas, no? Entonces, bueno, nada, me cargaron de una manera totalmente innecesaria y todo. Porque encima era, yo estaba empezando en YouTube, no sé cuántas personas tenía, pero tenía menos de 30.000 suscriptores. Entonces, me burlaban muchísimo. Cuestión, por suerte terminé la materia. No los volví a ver tampoco esas chicas. Y bueno, nada, eso fue como lo que más me marcó. En realidad, lo más fuerte que me pasó, como les conté, fue lo de los lentes. Y lo de que agarraron a piedrazos a mi amiga. Porque fueron cosas que se metieron. Ya pasó de lo de te hago bullying porque te cargo y te burlo y te discrimino verbalmente. Pasó a la acción. Entonces, ahora que ya terminamos y terminé de contarles las cosas y lo que me pasó y todo. Quiero llamar un segundo a la reflexión, por decirlo así. Que no suelo hacer esto en mis videos, pero en temas así me parece que es necesario. Si ustedes fueron alguna vez los que le provocaron, los que hicieron bullying a alguien, tendrían que pensar que están hablando con personas iguales que ustedes. Y si sufren ustedes de bullying, fíjense que siempre van a encontrar a alguien que los ayude a superarlo. En mi caso, por ejemplo, Serso fue siempre el que estuvo al lado mío y el que no me dejaba caer cuando decía Uy, no me lo banco más, quiero dejar esto, no quiero ver más a estas personas, no quiero seguir cursando, no me los quiero cruzar más. Bueno, él fue el que me dio fuerza, por decir así. Lo ideal sería que no hubiera bullying, es medio difícil, lo sé, pero cada uno puede ayudar para que no pase. Espero que les haya gustado, que les sirva también, que compartan este video si tienen algún amigo que sufre de bullying o que le provoca bullying a alguien también, que lo compartan como para que reflexionemos todos. Así que espero que les haya gustado chicos, si les gustó, dejen me gusta, comenten, suscríbanse y compartanlo con amigos. No olviden que tengo otros canales que los tienen en la descripción y será hasta la próxima. ¡Chau!